¡América! Anoche, contaba, bueno, digo anoche porque hay un montón de gente aquí Estuvo anoche con los fantasmas Contaba que hace unos días me encontré a Núñez Rodríguez Y me regaló su libro, su último libro, dedicado Con una nota que decía Carlos, toma mi ballesta y dispara Guillermo Pérez no comprendió a su hijo Que un día se aburrió de la manzana en la casa Echó a correr y el padre lo maldijo Pues cómo entonces iba a probar su destreza Guillermo Pérez tu hijo creció Quiere tirar la flecha Le toca a él probar su valor Usando tu ballesta Guillermo Pérez no comprendió el empeño Pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha Y se asustó Y se asustó cuando dijo el pequeño Ahora le toca al padre la masa de la cabeza Guillermo Pérez tu hijo creció Quiere tirar la flecha Le toca a él probar su valor Usando tu ballesta Guillermo Pérez tu hijo creció A Guillermo Pérez no le gustó la idea Y se negó a ponerse la manzana en la cabeza Diciendo que no era que no creyera Pero qué iba a pasar si sale mal la flecha Guillermo Pérez tu hijo creció Quiere tirar la flecha Le toca a él probar su valor Usando tu ballesta Guillermo Pérez no comprendió a su hijo Que un día se aburrió De la manzana en la cabeza